amigos de sabaneta primero estamos precisamente en el rosario estos muchachos yo no sé si son muchachos son adultos como son porque esta tradición ustedes llevan cualquier que me la hacen de qué tiempo tienen haciéndola en febrero el 27 de febrero nos la ponemos también 27 28 y en semana santa y qué tiempo ustedes tienen realizando está haciendo eso nosotros comenzamos antes de entrar febrero este del otro año el otro 26 es cierto que desde que tú inicia con esta tradición debe hacerlo por siete años seguidos o es mito es no nos hace poco no gusta siempre lo hacemos cada 26 para los 27 sí pero que dicen eso verdad se dicen así que de que tenemos que durar siete años poniendo y si no y si no que pasaría que pasaría un compromiso satanás y ustedes creen que como dicen algunos cristianos evangélicos que quienes se visten así esto es diabólico no porque allí me dijo una mujer que dio reprenda el diablo porque estos trajes son así dice no sabes que todo el diablo esto a mí pensar si porque dios no va con esto yo no estoy a satanás entonces usted y porque ustedes lo hacen si sabiendo ustedes no sabe el gusto porque no gusta la adrenalina y la oye que tiempo ustedes tienen que haciendo esto y para porque lo hacen les piden a la gente como son la gente no la gente no tratan bien en verdad se lleva un menudo se lleva un menudo para la casa claro a veces si uno le pide yo no dan nos regalan agua así refresco cuando se llevan ustedes hasta siempre eso o sea no una persona sola persona no data 100 así hasta mil pesos sabemos juntar y tienen algún nombre ustedes algún nombre tienen o sea ustedes se visten y ya salen a la calle no porque somos la mascarita nosotros nos llamamos la mascarita la mascarita el diablo que juega donde son ustedes y cuáles recorridos que hacen somos de rosario recoger recorremos el ato aquí en la colata caldón pueblo nuevo así de caldón al lado recorriendo los muchachitos recorren por cierto recorren mucho a los niños ustedes detrás o ustedes corriéndolo a ellos por el miedo como una vaina hay una vieja que se vio el matar cuéntame que pasó con un infarto cuando nosotros llegamos no sabía nada llegamos de repente le dio a una vaina se asusta ustedes han tenido alguna experiencia con él no porque es una trayectoria tú sabes por ejemplo ahora el 911 ha pasado el otro año no matan uno de los que se vistían también y como con un muchacho relajando un amigo de donde con ese caso en caldón bueno algún mensaje que ustedes quieren darle a la lo voy a traer sabaneta primero la mejor plataforma estamos diseminados en todas las redes sociales con el mismo nombre sabaneta primero algún mensaje quieran dar que se pongan sus cúcaras para que vean que divertido eso muchas gracias seguimos señores estamos recorriendo todo el sur de la república dominicana yo soy Melvin Mitch continúe viendo sabaneta primero la mejor plataforma para estar informado